Respecto a los inconvenientes que hemos tenido en San Rafael de Chupurí, informo que con personal técnico hemos venido atendiendo cada uno de los eventos y años que nos presentaron desde ayer domingo en horas de la madrugada. Infortunadamente ya por ser horas de la tarde, noche, quedaron pendientes 26 transformadores por restablecer servicio, los cuales fueron atendidos en el día de hoy a las 8 de la mañana. Es importante aclarar que estos últimos transformadores se vieron afectados por una intervención de terceros. Yo quiero invitar a la comunidad a que estemos atentos y no permitamos que manos ajenas a esa intervengan nuestros antiguos. Se encontraron puenteadas las cajas cortocircuitos de un transformador que se encontró a su vez quemado y esto generaba cortocircuito y salida del circuito principal, lo que nos conllevó a mayor demora en el restablecimiento del servicio.